Sí, estamos trabajando, había un pedido hace tiempo de la comisión vecinal, digamos, habíamos agarrado el compromiso de a medida que fuéramos avanzando con las obras, o sea, a veces nosotros queremos que los vecinos entiendan que si estamos en un barrio, por ejemplo en Galoto, haciendo cordón cuneta hasta que no terminamos, es muy difícil ir a la otra punta de la ciudad y, o si no, vamos haciendo obra de ese punto para el lado del barrio determinado. Así que la semana pasada, 10 días aproximadamente, se terminó en barrio San Miguel, en calle JJ Valle, que había entre la extensión, digamos, Domingo II y Brown, había que hacer el cordón cuneta, se hizo, y el Badén correspondiente, entonces dijimos, no terminamos eso y vamos a ir a Puesta del Sol, lo que está pasando ahora, se está trabajando sobre calle Dorrego, entre, creo que es Vallece, sí, entre Vallece y Congreso de la Nación. Así que vamos a estar trabajando esta semana, haciendo el cordón cuneta, teniendo en cuenta que es una semana corta, pero bueno, esperemos, ya mañana van a estar moldeando y tirando el hormigón. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer esta semana eso. Bien, entonces, ¿por cuánto tiempo estarán transcurriendo las obras de cordón cuneta en barrio Puesta del Sol? Yo creo que si no se termina esta semana, la semana próxima después del 2, digamos, con la interrupción de la fiesta, pero lo más probable es que semana próxima estemos terminando esas dos cuadras aproximadamente de cordón cuneta. Bien, si bien, obviamente, comienza el periodo de receso en algunas áreas, el área de ordenamiento territorial continúa con las actividades. Y, generalmente, sí, digamos, obviamente la idea es bajar, se baja generalmente el ritmo, digo, por la situación climática, digamos, los fuertes calores, no es fácil trabajar el aire libre, haciendo tareas, en muchos casos, de esfuerzo. Así que vamos a tratar de seguir avanzando. Nosotros, principalmente, queremos un poquito de paciencia y que también vamos a tener una reunión con las vecinales sobre el tema del funcionamiento del chatín, digamos. Tratamos que la gente se amolde, digamos, a la idea que pasa una vez por semana, que se amolde a la idea de que hay determinados volúmenes que el chatín no tiene por qué hacerlo, porque ya decimos, desigual, digamos, ¿no? Por eso hay una ordenanza que lo establece. Y la idea también es empezar a dividir el tipo de recolección, digamos, ¿no? Una semana llevar determinados residuos, por ejemplo, ramas, verdes, etc. Y otra semana ir llevando otro residuo para que en el lugar donde se hace el tratamiento final no se mezcle, digamos, más en estos calores que hace que a veces haya combustión y eso es a través del material orgánico que después el problema se trae cuando se quema conjuntamente con el material plástico, digamos, otros materiales que generan ese olor penetrante, digamos, ¿no? Así que, bueno, tenemos una serie de cosas que trabajar. Hoy, digamos, estamos también trabajando, siguiendo con el tema de bacheo, estamos por calle Independencia, ahora seguimos por... También estamos trabajando en calle Jujuy, entre Bolívar y Urquiza. Mañana tenemos una tarea importante porque sobre calle Dorreo y San Juan vamos a aprovechar, digamos, ya había una zona a reparar porque se había hundido el pavimento, tiene muchos años, ese pavimento, digamos, el rígido, el de hormigón. Bueno, como hay una pérdida de agua, se va a aprovechar la reparación de la pérdida de agua en la esquina y a mitad de cuadra sobre Dorreo para hacer las reparaciones también, ya que se hace la rotura, ampliar la rotura y una vez que se repare el tema de la pérdida de agua, hacer la carpeta de asfalto, perdón, de hormigón nueva para que pueda quedar también, mejorar el tránsito sobre calle Dorreo y San Juan. Así que bueno, toda esa serie de obras, también esta semana vamos a terminar un pedido que teníamos hace tiempo de la vecinal de Barrio Silza, que nos pedían un reductor de velocidad sobre calle Belgrano, emisión en esa zona, así que mañana creo que lo vamos a estar haciendo. Bien, volviendo a lo que tiene que ver con el chatín, por ahí cierto malestar que se genera entre vecinos que quizá no han sido informados sobre cómo es que recorre los distintos puntos de la ciudad, cómo se hará para estas fiestas, el recorrido del chatín, obviamente si cesará la actividad en alguno de los días. Sí, obviamente, nosotros tuvimos la semana pasada, no solo eso, sino también el tema de los paros, que también resintió sobre el funcionamiento del recorrido del chatín, digamos, y esta semana también el lunes que tuvimos el día de Navidad, que también hoy, en esto se es, un esfuerzo mayor de la municipalidad porque van a trabajar el sábado también, seguramente, mediodía, y por otro lado también que los vecinos, teniendo en cuenta la fecha, que trate de ser moderado con el tema de la basura que saca, digamos, ¿no? Si no es urgente una poda, que no la haga esta semana, que la haga la próxima, digamos, una limpieza del jardín, digamos, o de algún otro lugar, que lo pueda ir regulando, si no lo puede ir regulando, que es una vivienda que a lo mejor tiene el patio con el pasto muy alto y lo tiene que cortar, bueno, lo cortará y lo haremos, digamos, pero la idea es tratar de llegar a toda la ciudad, cumplir, vamos a tratar de reforzar con una pala más, digamos, así podemos llegar bien. Bien, por último, ¿cómo se proyecta el 2018 en lo que tiene que ver con el área de ordenamiento territorial? Bueno, por un lado todo lo que es tarea de mantenimiento, que hay que seguir haciéndola, hay una importante, en pocos días, digamos, creo que ya vamos a estar llamando a licitación la segunda etapa de Barrio Lusuriaga, se va a estar llamando a la licitación también para la colocación de las luminarias que gestionó el Intendente Jorge Berti ante el Gobierno Nacional, para cambiar las luminarias comunes por LED y recolocar esas que estén en mejores condiciones en otros lugares. Y también estamos bastante, se está bastante avanzado con el tema de lo que es el crédito para la cloaca, para la ampliación del colector nuevo. Así que bueno, creemos que eso en marzo lo vamos a estar haciendo. Y también ya se adjudicó, tenemos que firmar el contrato con la consultora que va a hacer todo lo que es el tema de la cuestión del camino perimetral, que sería el camino que van a utilizar los camiones para ir al puerto, así cuanto antes podemos estar llamando a licitación, el Intendente nos está pidiendo que seamos ágiles con ese tema, así que ya firmaríamos el contrato y la consultora estaría trabajando, la idea sería que en marzo, abril, más tardar, podamos llamar a licitación. Estamos también con el tema de Manzana acá, estamos con el tema de la construcción de las columnas iluminarias, también estamos prácticamente mañana, creo que entre hoy y mañana iban a retirar el apto que nos da Litoral Gas para ser llamado a licitación, esperemos que esté todo en condiciones, creemos que sí, para hacer la licitación para el tema de la conexión de gas para la vivienda. Estamos también bastante avanzados en lo que es la construcción de las 48 viviendas de barrio, lo que están en San Cayetano, digamos, también estamos bastante avanzados, ya estamos en la etapa de construcción de vereda en barrio 9 de Julio, creemos que a partir de los primeros días de enero ya vamos a estar retomando el tema cloaca, pedimos que en estos días de fiesta porque hay que hacer una zanja de 2 metros de profundidad, digamos, tratar de no entorpecer el normal desarrollo de la fiesta, y para después el 2 que hay que hacerlo sobre calle 9 de Julio, bueno, y una serie de horas más que estamos trabajándolas, digamos. Gracias. 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 Gracias.